En los próximos días, precisamente el día 16, vamos a estar desarrollando el último concierto del año, bueno, junto con el coro municipal y la banda municipal, así que va a ser un lindo evento para finalizar, en nuestro caso, un año muy atareado y lleno de actividades. ¿Dónde va a ser este concierto? Bueno, el concierto en esta oportunidad va a ser Torres del Molino, en ese playón, ahí va a ser el concierto, se va a desarrollar a partir de la hora 21, en punto, va a comenzar, y va a tener una duración aproximadamente de una hora, hora y diez, con entrada totalmente gratuita, por supuesto, como es habitual este tipo de eventos. ¿A qué se debe que lo haga en ese lugar? ¿O en la plaza o acá? Bueno, porque hacía ya un par de años que estábamos interesados en que esa sea una locación, porque es un lugar muy bonito, tiene un playón muy grande, y bueno, queremos hacer unas cosas con unas proyecciones, así que ese es el lugar adecuado en este caso, y bueno, hablamos con la gente que tiene la coordinación del predio y del lugar, y muy gentilmente accedieron a que podamos desarrollar el concierto ahí, en esa locación. Decime algo más, ¿cuáles van a ser los temas que van a tocar? Bueno, generalmente las obras siempre son amplias, con un repertorio de algo de música popular, bastante de música clásica, y por supuesto que villancicos navideños, que es muy tradicional, y bueno, es un concierto lindo para cerrar el año, y bueno, también vale aclarar que vamos a estar invitando a los chicos del grupo Impulso, porque vamos a hacer un proyecto muy interesante el año que viene, juntos con la banda, y bueno, queremos a fin en este concierto mostrar una o dos cositas de las que vamos a desarrollar el año que viene, así que eso va a estar bueno y muy divertido, porque estamos haciendo algo muy bueno. ¿Para el año que viene cuando comienzan las clases? Bueno, nosotros siempre las clases comenzamos en marzo, un poquito después de que comiencen las escuelas públicas, así que durante el mes de febrero, más o menos dentro de la primer quincena, comienzan las inscripciones, las cuales manejamos un tiempo de un mes más o menos de inscripciones. Gracias.